...tobar los presupuestos. Pensamos que sí, ¿no? De todas formas, no es la solución a nuestras demandas. Nos quiere subir un 1,6% cuando llevamos ya una pérdida de poder adquisitivo del 6%. Dicen que van a aumentar la base reguladora de la biodiversidad. Lo tenían que haber hecho hace 7 años, ahora hablan de 2. Nos siguen tomando el pelo. Y por último, la suspensión de la aplicación del factor de sostenibilidad. Dicen que lo van a alargar hasta 2023. Pero, ¿y luego? ¿Y después qué? Todo esto es un montaje preelectoral y oportunista y totalmente insuficiente. Ahora más que nunca exigimos que las pensiones mínimas y la biodiversidad alcancen los 1.080 euros. Y también debemos pedir y exigir que se brinden las pensiones públicas y haya sostenibilidad para las pensiones públicas. Por otra parte, debemos insistir en que se suba el salario mínimo. Es increíble. Hoy he estado con un jefe anterior, sindicalista, todos conocéis. Y le he dicho eso. Parece mentira que todavía tengamos este salario mínimo interprofesional, 735 euros creo. Entonces hay que exigir que lo suban como mínimo hasta 2.080 para que estemos por lo menos igualados. Yo creo que es correcto y es justo que los salarios estén a la altura de las pensiones. Estamos pidiendo 1.080 para las pensiones mínimas, pero el salario mínimo no sube. El PIB de este país está subiendo, incrementándose más de un 3%. Pero ¿quién se está beneficiando de esto? Los trabajadores no, los pensionistas tampoco. Las grandes empresas, las grandes multinacionales se están beneficiando. Grandes beneficios. Y mientras tanto, los pensionistas, los trabajadores, estamos sufriendo esa precariedad y esos salarios de pobreza y de miseria. Por ello, y voy a finalizar, todos los trabajadores y sobre todo la parte joven de los trabajadores, que son los que están más castigados, y los pensionistas debemos estar unidos, ir juntos siempre, las protestas, y salir a la calle a reivindicar nuestros derechos. Por ello, debemos pedir unas pensiones dignas y unos salarios dignos. Y como somos la gran mayoría de este país, trabajadores y pensionistas, lo vamos a conseguir. Hay que seguir en la lucha. Esquerra y Casco, ¡ahorrera!